Hola amigos de YouTube Me he cambiado, sí, me he cortado el fleck Os mentiría si os dijese que no me arrepiento Pero bueno Hoy vamos a hablar un poquito de una película de animación que se va a estrenar en los cines el 22 de diciembre de este año, 2017 Es una película basada en un libro un libro de Monroe Leaf el cual vamos a hacer ahora un pequeño inciso para comentar quién es este señor El libro se llama El toro Ferdinando Sí, Ferdinando Y bueno, este señor, Monroe Leaf era un escritor e ilustrador que nació en 1905 en Hamilton y estudió en Harvard Una de las obras más conocidas que tiene es justamente esta El toro Ferdinando escrita en 1936 Es una historia, ¿vale? Es un relato infantil pero con un mensaje subliminar sobre el maltrato animal y la imposición de los comportamientos sobre ello A pesar del hermoso mensaje que este transmite bueno, este libro fue prohibido en algunos países como en el caso de España que es donde además se ambienta esta historia este argumento y bueno, y en Alemania también la Alemania nazi Bueno, pues Ferdinand que así es como se llama la película del director Carlos Aldana trata de un toro que tiene el sueño de vivir de una manera totalmente diferente a los de su especie pero bueno, es capturado y enviado a Madrid para ser una víctima más de la tauromaquia Entonces, digamos que la historia se basa un poco en cómo él intenta escapar de todo esto para poder regresar a su hogar La verdad es que es fantástico que saquen una película así porque bueno va a ser digamos una buena manera de conocer cómo se siente un animal cuando se le saca de su entorno de lo que está habituado de su rutina y además va a ayudar a concienciar a muchas personas sobre este tema e inclusive a los niños también Bueno yo os recomiendo además es que os puedo decir que veáis el trailer si aún no lo habéis echado un ojito porque yo lo he visto y ya Ferdinand que me cuesta esa pronunciarlo ya Ferdinand me ha conmovido Bueno si te ha gustado este vídeo ya sabes un like porque me encanta y porque te encanta mi pelo eso es broma y bueno si te gusta el contenido de mi canal no olvides irte sin suscribirte no te olvides un besito y hasta muy pronto en brevísimas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!